Comerciantes y vendedores reciben a los clientes detrás de las rejas. Orillados por los constantes robos y asaltos, las protecciones de herrería y las cámaras de seguridad dejaron de ser una opción para convertirse en una herramienta obligada contra la inseguridad. Así se encuentra la mayoría de los negocios de la colonia del Fresno, en Guadalajara. Tal es el caso de la tienda dedicada a la venta de cajas de cartón que se ubica sobre la calle Ciprés, al cruce con la calle Roble. A pesar de que en el cruce se encuentra un poste del escudo urbano. Un botón de emergencia, contacto con la comisaría de Guadalajara y en un gesto de desesperación hasta colocar una reja. Una reja que también impide entregar información a los clientes, esa comunicación y contacto que debemos de tener porque creemos en el acercamiento, en las necesidades y proveer las necesidades del cliente. El problema que ya se presentaba en la colonia se acentuó a partir de la pandemia de COVID-19. Los asaltos a mano armada ocurren a plena luz del día. Comúnmente al mediodía, o sea de las dos de la tarde, algunos a las seis de la tarde, otras veces los sábados, pero es muy recurrente la verdad. Las colocamos con el efecto de, precisamente de aumentar la seguridad, hemos hecho inversiones. Las ventas disminuyen porque los clientes se ahuyentan y nosotros haciendo inversiones todavía más en declive. La verdad que sí, nosotros que venimos de diferentes partes de la ciudad, los muchachos siempre hay que cuidarse o tenemos las cámaras, revisan las cámaras primero antes de salir. Es común, es común que se escucha y sale que gritan y ¡ay, ya me robaron! Las paradas de espera de transporte público también se volvieron un punto delictivo en contra de usuarios y peatones. La manera de operar de los delincuentes es a bordo de motocicletas. Los cruces, que es una zona muy comercial, pues se les hace como muy fácil para ellos. Y pues ahora sí que no puedes hacer nada ante una situación de esas, ya pierdes la vida posiblemente. A pesar de la situación, señalan que hay patrullaje por parte de policías de la comisaría del municipio, pero consideran que no es suficiente, por lo que piden la intervención de las autoridades de manera urgente. Con imágenes de José Contreras, Perla Burciaga, Quiero TV.